¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Buenos días, chicas! No les he puesto agua a mis flores y está haciendo tanto calor que me estoy dando cuenta que algunas ya están un poquito bellitas pero ¡Buenos días! Vean lo que tengo por acá Este regalo sí se los voy a enseñar el día de hoy y mis flores hermosas me encanta siempre despertar el día de mi cumpleaños y tener flores en mi casa vean qué hermosas mil, mil, mil gracias Están súper lindas aquí tengo un regalito que este ya lo vieron porque ya le tomé unas fotitos ahorita se las publiqué en Instagram pero vamos a abrirlo aquí con ustedes chicas, estoy obsesionada con mis uñas me encantaron tantísimo y muchachas este es el primer regalo que ustedes van a ver aquí ya el día de hoy ya es mi cumpleaños número 27 así que felicítenme felicítenme muchas gracias todas las que me están mandando mensajito chicas siempre sí tuve mi pulsera de mis sueños para este día tan especial vean es que es una belleza amigas es una belleza una hermosura no la puedo ni agarrar pero vean nada más esta hermosura de pulsera bueno ya mejor la puse aquí para que la puedan apreciar un poquito mejor pero aquí tengo mi pulsera Pandora y agarré dos charms que el candadito este ya cuenta como uno es el candado de seguridad el que trae la cadenita colgando y este de mi cumpleaños vean es un pastelito rosita súper hermoso aquí trae como que unos diamantitos es un pastelito rosita está súper tierno pero pues aquí estoy esta mañana súper feliz agradecida con Dios con la vida con esos pajaritos que están cantándome ahí de fondo con esto que tanto quería que yo sé que es material pero pues buenos días les doy la bienvenida a el vlogcito de mi cumpleaños ahorita me voy a preparar un cafecito mañanero y tú dirás Malu porque no vas a desayunar porque a mi esposo le tocó trabajar amigas tengo que esperar a que él salga de su trabajo y llegue aquí como a eso de mediodía ya para cuando él llegue yo ya lo voy a esperar bien guapa bien hermosa pero ahorita me voy a preparar un cafecito sabroso amigas estoy aquí poniendo historias en mi Instagram ya se me hizo bien tarde o sea ya son de que a las 10 de la mañana pero de verdad no dejan de llegarme mensajes estoy conteste y conteste mensajes por todos lados por Facebook Whatsapp Instagram y recibiendo llamadas de mis clientas que ahorita me acaba de marcar una y alcancé a grabar poquito déjenme se los pongo por aquí y escuchen o sea estoy de que llena de amor llena de cariño por todas partes hasta de mis clientas de maquillaje no lo puedo creer vean te quiero mucho eres una niña que merece todo 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 y espero Dios que en esta nueva vuelta al sol lleguen mejores oportunidades que todo 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 lo que te propongas lo logres amén que así sea muchísimas gracias chicas se me hace tan hermoso eso que se tomen el tiempo hasta de marcarme les digo personas que yo he atendido que me han conocido por mi servicio de maquillaje me siento tan feliz tan bendecida alcancé a grabar les digo esta llamada que me pone muy emocional y me hace sentir tan querida tan bendecida pero ahora sí ya me voy a preparar mi cafecito aquí está listo ya el cafecito cumpleañero en esta taza que me encanta porque me hace súper súper feliz bien esfumosito y me quedo más rico de lo normal el día de hoy todo me sabe más rico de lo normal y amigas no les voy a negar ya di mi llorada del día porque me siento tan feliz tan agradecida tan bendecida por todo lo que Dios me permite tener voy a disfrutar ay las flores voy a disfrutar ya de mi rico cafecito y me voy a meter a bañar para ponernos súper lindas ya me marco mi esposo que sí que pastel quiero y más al ratito vuelvo a tomar café con una rebanada de pastel pero pues aquí está ya nuestro cafecito delicioso hello chicas ya pasaron muchas horas ahorita estoy esperando a mi esposo para comer aquí en casita porque está haciendo mucho calor chicas para salir ahorita a comer mejor nos vamos a esperar ahorita ya son las 3 pero nos vamos a esperar como a eso de las 7 para ir a cenar ahorita traigo un vestido amarillo que es de fashion nova súper lindo he andado toda la mañana con él pero más al rato me voy a cambiar ya sé el outfit que me voy a poner cuando vayamos a salir me voy a cambiar de ropa porque ya les dije que este día yo me iba a cambiar 2, 3 veces no pasa nada pero pues sí ahorita ya lo estoy esperando a él ya casi llega aquí está bonita tomándome unas fotitos con mis florecitas amigas ya hace un buen ratito que llegó mi esposo ya comimos y vean me trajo otras más florecitas que están súper bonitas huele bien rico la casa acá tengo las demás también llegó con un regalo que me encantó que ya saben que eso va a estar en otro video pero amigas ahorita lo que voy a hacer es que ya me voy a empezar a listar porque ya tenemos reservación al lugar donde vamos a ir a cenar a las 8 y media así que ahorita creo que me voy a bañar de nuevo me voy a listar otra vez casi casi que desde cero y más al ratito les enseño cómo fue que quedé es que llegaron ¡Gracias!